La vida de Carmen Sevilla se detuvo en 2015 cuando ingresó en una de las más importantes residencias de mayores de Madrid. La influencia de la enfermedad del olvido provocó que su hijo, Augusto Alguero, decidiera protegerla en el centro. Sin embargo, la filtración de unas fotografías pueden dar al traste con todos sus deseos. Esta es la reacción de su hijo. Carmen Sevilla, apartada de sus más cercanos. Desde que Carmen Sevilla ingresó en el centro hospitalario, poco o nada se ha vuelto a saber de ella. Tan solo algunas informaciones puntuales sobre su estado de salud que han servido, en cierta manera, como tranquilizante natural para aquellos que siguen recordándola. La actriz, afectada por el Alzheimer, se encuentra apartada de cualquier persona que no autorice su hijo. Se pretende, de esta manera, evitar sufrimiento añadido a una enfermedad degenerativa que hay. En efecto, podría verse agravada con crisis de pánico o de ansiedad. Todo parecía perfecto hasta que hace unos días se ha conocido la filtración de fotografías prohibidas dentro del centro. Y la reacción de su hijo es muy sorprendente. La periodista Rosa Villacastín fue la encargada de comunicar en el debate de lazos de sangre que alguien indeterminado decidió colarse en la residencia en la que se encuentra hospitalizada Carmen Sevilla. Su intención era realizar un reportaje fotográfico de la actriz y del entorno en el que se encontraba. Según ha podido confirmar este portal, en efecto las fotografías llegaron a realizarse pero ninguna de las revistas ni medios digitales decidieron comprar el material. Unas instantáneas que inmortalizaban a la actriz en uno de los momentos de máxima intimidad y que, por suerte, no vieron la luz en ningún caso. Pero, ¿fue consciente Augusto de que alguien se había colado en la residencia para fotografiar a su madre? Su reacción es bastante llamativa. Aunque ha sido ahora cuando se ha hecho pública la información sobre las fotografías prohibidas de Carmen Sevilla, lo cierto es que es algo que sucedió en el pasado. Cotilleo.es se puso en contacto, en su momento, con el hijo de la querida actriz que declinó no sólo hacer declaraciones sino que puso en tela de juicio toda la información que obraba en poder de los periodistas. Él sigue confiando en la seguridad de la residencia y asegura que está en las mejores manos. Algo que no piensan todas las personas del entorno de Carmen que, tras conocerse la información, parecen verdaderamente preocupadas. ¡Gracias! ¡Gracias!